Y el Fondo Monetario Internacional redujo este jueves a 0.5% su previsión de crecimiento económico en América Latina y el Caribe durante este año. Sin embargo, economistas dominicanos sostienen puntos de vista divergentes con respecto al impacto que este pronóstico tendría acá en el país. El reporte lo tiene ahora en directo Daya Sena. Daya, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es que el Fondo Monetario Internacional volvió a recortar drásticamente las previsiones del crecimiento económico para América Latina y el Caribe, que se expandirá a apenas un 0.5% durante el 2015, una estimación que para diversos economistas generó posiciones encontradas. Para Antonio Siriaco, la economía dominicana está supeditada a la estadounidense, por lo que cree que al país no le afectará en demasía el recorte. Y yo creo que para el caso dominicano, a pesar de esa situación, terminará con un crecimiento cercano al 6%. Un crecimiento bastante alto, incluso por encima del promedio de los países de América Latina y prácticamente el segundo país con mayor proyección de crecimiento que se ha hecho para este año. Mientras que para el economista Luis Vargas, sí afectaría en forma importante a la República Dominicana. Es evidente que estamos en una tendencia que apunta a presionar a la economía dominicana hacia la baja, porque tenemos una tendencia de caída de los mercados exteriores, ¿verdad? Y si bien nosotros podemos mejorar nuestro balance comercial, o sea, el intercambio de bienes, bienes que compramos en el extranjero y bienes que vendemos en el extranjero, en razón de que el precio del petróleo todavía se mantiene bajo, entonces eso indudablemente nos disminuye nuestro déficit, nuestra cuenta negativa con el exterior. Gran parte de este frenazo en América Latina viene dado por la progresiva baja en los costos de las materias primas y también se involucran otros factores. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Gracias, Daya.